Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que tengan un buen día. Mi nombre es Salvador Contreras, están en su canal Medicina Interna SCC y el día de hoy vamos a revisar el tema de hipernatremia. Espero sea de su agrado y cumpla las expectativas de lo mismo. Bueno, lo primero, hipernatremia se debe definir como un sodio acérico mayor de 145 milimoles por litro. Recordar que el sodio es el principal cation plasmático, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí lo que tenemos que hacer cuando ya detectamos un sodio alto es descartar que no se deba a una falsa hipernatremia o facticia. Entonces, esto puede suceder en estados en los que haya aumento de, por ejemplo, aumento de lípidos, aumento de proteínas en el suero, ¿no? Y podrá generarnos... Entonces, para comprobarlo, lo primero que tenemos que hacer es medir un sodio con gasómetro, que se mide con un potenciómetro, para corroborar que sí, en efecto, hay hipernatremia. O bien, se podría hacer midiendo la osmolaridad sérica. Acordémonos que el sodio es el principal determinante de la tonicidad. Entonces, siempre que hay hipernatremia, hay hiperosmolaridad y también va a haber hipertonicidad. Entonces, ya que lo tenemos así, que descartamos que no tenga hiperproteinemia, hiperlipidemia y hiperglucemia, lo siguiente será clasificarlo. Lo vamos a clasificar en base al volumen extracelular. Puede ser hipovolémica, como lo tenemos aquí marcado en esta zona. Y esta es, pues, la más común que sea hipovolémica. Se va a deber a que va a haber pérdidas, tanto de sodio como de agua. Obviamente, pueden ser de origen renal o gastrointestinal. Obviamente, aquí de estas pérdidas, pues, va a ser mucho mayor la pérdida de agua y de la de sodio. Por lo tanto, va a generar que haya mayor sodio en menor agua, por así decirlo. Entonces, aquí hay que buscar que el paciente, pues, puede estar con taquicardia o puede estar con hipotensión y los signos de deshidratación. Hay que buscar si no tiene diarrea, si no tiene poliuria, si no está usando diuréticos. Después tenemos el que es eubolémico. El que es eubolémico, aquí puede ver que las pérdidas sean renales o extrarrenales. Aquí, obviamente, lo que va a suceder es que es una pérdida de agua sin sodio. Esto puede ser por alteraciones en el gusto, puede ser por alteraciones neurológicas, puede ser por alteraciones en la hormona antidiurética o por incapacidad para beber agua, como en los ancianitos o que tengan algún tipo de demencia. Y las hiperbolémicas, pues, van a tener aumento del volumen de líquido de la celular, van a tener asitis, van a tener edema, van a tener, pues, todos los signos de hiperbolemia. Esta, pues, va a ser rara realmente que cause hipernatremia. Aquí lo que va a ver es mayores, ¿cómo se llama? Ingesta de sal, ya sea vía intravenosa o vía oral. Entonces, habitualmente esto es diatrógeno. Nosotros se lo indicamos al paciente por algún otro motivo. Entonces, el paciente está hiperbolémico y aparte le podemos poner, por ejemplo, una solución salina hipertónica o una solución con bicarbonato de sodio. Entonces, vamos a generar hipernatremia en el contexto de hiperbolemia. Entonces, aquí puede ser también por una hemodiálisis incorrecta. Una hemodiálisis incorrecta que le damos sobrecarga de sodio. O también, pues, como les digo, también cuando hay pacientes que tiene casi ahogo en agua de mar. También se va a clasificar en aguda, la cual tiene una duración menor de 48 horas desde su instauración. Y crónica, mayor de 48 horas. Se va a clasificar también en leve, cuando se encuentra con niveles entre 145 y 150 miliequivalentes o milimoles por litro. O sea, moderada, entre 150 y 155 miliequivalentes o milimoles. Y grave, cuando es mayor, de 155 miliequivalentes o milimoles. Comentábamos que la pseudo-hipernatremia, pues, va a ser en estados, sobre todo, que haya hipoproteinemia, que haya hipolipemias. Recuerda, es un paciente, por ejemplo, desnutrido. Y aquí tendremos que medir el sodio con una gasometría, para usar el potenciómetro que tiene, o medir la osmolaridad, ¿de acuerdo? Y la que les comentaba, que hay hiperproteinemia, es hiperglucemia o hiperlipemia, podrá darnos una hipernatremia, se llama enmascarada, ¿vale? Lo siguiente, pues, es comentar un poquito sobre números. Tiene una incidencia, en la población general, de 0.5 a 3.4%, y en el paciente hospitalizado, de 0.7 a 7%. Además, de que va a aumentar la mortalidad en el paciente que tiene un hipernatremia adquirido en la comunidad, con un OTS radio de 1.84, y que sería como una incidencia del 6.3% de esa mortalidad. Y en el paciente hospitalizado, hasta del 7%, igual el OTS radio no varía mucho, está rondando entre 1.84 y 2. En cuanto a el nivel, si es moderada, el aumento de la mortalidad va a ser con un OTS radio de 11.62, y si es grave, sería con un OTS radio de 5.04. Esto es importante, que vean que no es una relación lineal, de que entre más hipernatremia, mayor mortalidad no, sino que no es lineal, ¿de acuerdo? En el contexto de una unidad de cuidados intensivos, la mortalidad entre el paciente que tiene hipernatremia y el que no lo tiene va del 31.7% contra 10.5%. Entonces, lo va a peor al que tiene hipernatremia. En cuanto a fisiopatología, pues tenemos que hablar de la osmolaridad. La osmolaridad va a representar la suma de osmoles efectivos que se van a encontrar en un kilogramo de agua. Y osmolaridad sería en un litro de agua, ¿no? Es casi lo mismo. Un osmole efectivo es aquel que no atraviesa las barreras celulares, las membranas celulares, y los representantes principales de estos son el sodio, el potasio y la glucosa. Y estos van a ser, pues así que, tónicamente importantes, y van a generar la tonicidad. Y los osmoles inefectivos van a ser aquellos que van a atravesar fácilmente las membranas celulares. Como lo vemos aquí, un osmole inefectivo haría esto. Puede entrar y salir a su gusto, y un osmole efectivo no podría atravesar las membranas celulares por sí solo. Ocuparía, pues, una bomba, ¿no? Que podría, para poderla movilizar. Y aquí de los inefectivos está, sobre todo, urea y alcoholes, cetanol, etinglicol, etc. Entonces, la fórmula para medir la osmolaridad es sodio acérico por 2, y a esto le vamos a sumar el cociente que va a haber entre la glucosa entre 18 y el de la urea entre 2.8. Esto es para medir la osmolaridad. Y para medir la osmolaridad efectiva, tendríamos en cuenta solamente a los osmoles efectivos. Que sería glucosa y sodio. Entonces, solo usaríamos esta parte de la fórmula. No usaríamos a la urea, ¿de acuerdo? Eso sería para medir la tonicidad o la osmolaridad efectiva. Ahora, ¿cuáles van a ser los mecanismos por los cuales va a generarse la hipernatremia? Entonces, por ejemplo, en un paciente sano, pues, él cuando tiene sed, va a aumentar la ingesta de agua. Entonces, tendría que tener deteriorado el mecanismo de la sed para podernos generar hipernatremia. Cuando el paciente, pues, también va a generar respuestas en base a ADH. Cuando está ADH, está notando que la osmolaridad está aumentando. O sea, estaría como sensando que hay más solutos en el líquido extracelular. Va a tender a pensar que se está, por así decirlo, deshidratando. Y esto va a generar que se eleve la ADH, ¿de acuerdo? Que puede ser bien a nivel de osmoreceptores centrales o bien por mecanismo de varoreceptores. Que pueden ser de alta presión o de baja presión en los grandes vasos o en las carotidas. ¿De acuerdo? Entonces, aumenta la secreción de hormona antidiurética y va a generar, pues, antidiuresis. O sea, que no orine y, por lo tanto, va a reabsorber agua. Va a reabsorber agua y va a aumentar el volumen extravascular y va a diluir el sodio. ¿De acuerdo? Entonces, trastornos en la ADH, pues, nos podrán generar también hipernatremias. ¿De acuerdo? En el paciente que está unido de cuidados intensivos, pues, los mecanismos van a ser en que el paciente a lo mejor se le está dando una disminución en el aporte de agua. Porque a lo mejor está intubado, inconsciente y no se le está dando lo adecuado. O bien que le estemos dando nosotros, administrando, por ejemplo, soluciones bicarbonatadas. Por un estado de acidosis o por el motivo que ustedes gusten y manden. O que esté desarrollando lesión renal aguda o que esté con uso de diuréticos. Entonces, son como las cosas que en UCI se hacen frecuentemente y que pueden generarnos hipernatremia. Entonces, este aumento del sodio acérico, pues, básicamente se puede ver por otros mecanismos. Por ejemplo, una por diálisis. Si se hacen diálisis erróneas, que tienen mucha carga de sodio, nos van a generar hipernatremia. Que le administremos como quedamos bicarbonato, que habitualmente es bicarbonato de sodio. Que le administremos solución salina hipertónica, un 3%, 3.3%. Mayor ingesta de sal, ya sea vía oral o como quedamos aquí, vía intravenosa. También por enemas hipertónicos. Por un hiperaldosteronismo primario. Por síndrome de Cushing. Y las pérdidas de agua neta, pueden ser de origen renal y las de origen extrarenal. En las de origen renal, va a ser una diabetes insípida, que puede ser central o nefrógena. El uso de diuréticos, sobre todo los de asa o los osmóticos. En las no renales, tenemos la hipodipsia. Tenemos el aumento de las pérdidas insensibles, que puede ser por ventilación mecánica, por ejemplo. En quemados, en los que tienen sudoración profusa, fiebre. O pérdidas también gastrointestinales, por diarrea, por ejemplo. Vómitos. Pístulas de alto gasto, sonda nasogástrica con alto gasto también. En cuanto a la clínica, vamos a tener que se va a deber, el mecanismo de esta clínica, por deshidratación de las células cerebrales. ¿Por qué? Si, digamos que este es el cerebro con mucha imaginación, y digamos que eso es una gran célula, y este es el vaso sanguíneo, y aquí el intersticio en esta zona de aquí. Entonces, si hay hipernatremia, demasiado sodio, pues este es tónicamente activo, es unos moles eficaz, no puede atravesar membranas, entonces va a jalar el agua que se tiene dentro de las células, sobre todo las cerebrales, hacia el vaso, para tratar de diluirlo, y eso nos va a generar, pues la sintomatología. En las agudas, nos va a generar letargo, nos va a generar debilidad, convulsiones, nos va a generar, raro, pero nos va a generar una rhabdomiólisis, nos va a generar hiperreflexia, y en la crónica, los síntomas son iguales, pero son de menor intensidad, son más leves. Otros que pueden estar asociados son, por ejemplo, dependiendo de la causa, estados de sobrecarga, pues edemas, que pueden ser periféricos o edema pulmonar, puede haber hipotensión, taquicardia, signos de deshidratación, diarrea, náuseas, vómito, poliuria, ¿sale? Dependiendo de cuál sea la causa, va a dar la otra sintomatología. ¿Cuáles son las preguntas obligadas que tenemos que hacer en un paciente con hipernatremia? ¿Cómo ha estado la ingesta de agua? Preguntar cuántos vasos de agua toma al día, si tiene acceso a agua potable de manera regular, todo esto, ¿no? Si el paciente tiene una ingesta baja, pues va a generar hipernatremia. Si hay cosas que nos aumenten las pérdidas gastrointestinales, si ha tenido náuseas, vómito, diarrea, este, tenemos que preguntarnos. Si ha tenido fiebre, que aumentaría las pérdidas insensibles. Entonces, si tiene alguna secuela neurológica, por ejemplo, de un traumatismo cranioencefálico, una cirugía cerebral, enfermedades psiquiátricas, ¿por qué? Porque puede ser que esté desarrollando una diabetes insípida de origen central, ¿no? En este caso, o que le tenga alteraciones en el mecanismo de la sed. Y en los psiquiátricos, pues por el consumo de medicamentos, podría estarlos generando esta situación. En cuanto a enfermedad renal crónica, pues aquí tendremos que preguntarnos por qué es otra causa de hipernatremia, o si ha estado consumiendo medicamentos. Por ejemplo, aquí, de los más importantes o representativos, el litio, que va a causar una resistencia tubular a la ADH, o sea, una diabetes insípida nefrógena, ¿de acuerdo? Y esto va a conducir a hipercalcemia, y también que puede generar, así mismo, hipercalcemia a una diabetes insípida nefrógena. Vamos a hablar un poquito más de medicamentos. En cuanto a medicamentos, tenemos que causan diabetes insípida nefrógenica. Ya comentamos el primero, el litio. ¿Pero qué otros pueden generarnos esto? La alta ingesta de vitaminas A y D, el cisplatino, que es un medicamento para el cáncer, los aminoglucócidos, que pueden generar daño tubular, y pues también diabetes insípida nefrógena. La demeclociclina, la anfotericina B, el foscarnet, que es para pacientes que no respondan a ciclovir con zoster, por ejemplo, o antagonistas de ADH. Los que causan diabetes insípida central, vamos a tener aquí el etanol y la fenitoína. Los que causan pérdidas renales de agua, pues obviamente los diuréticos de asa y los osmóticos, como el manitol, y los que causan pérdidas gastrointestinales, pues van a ser los laxantes o lactulosa, sorbitol o de bicarbonato de sodio, picosulfato, lo que ustedes quieran. Lo siguiente sería realizar el diagnóstico. Hay que evaluar el estado de volumen del paciente. Ya que vamos, hay que descartar, como hablamos de un principio, la pseudo-hipernatremia. Se tiene que descartar, ¿sale? Entonces ya hablamos del estado volumétrico. Vamos a hacer un panel metabólico básico, que va a incluir glucosa, bueno, funciones de renal, la parte de carbohidratos, la parte de proteínas y lípidos, para descartar falsos, ¿no? Vamos también a medir la osmolaridad urinaria. Entonces vamos a ver el algoritmo que les he preparado. Aquí, en el algoritmo de la hipernatremia, primero, como les decía, descartar la pseudo-hipernatremia. Luego, evaluamos el estado de volumen. Si se encuentra hiperbolémico, pensemos en que haya tenido una ingesta de agua de mar, que se le ha administrado solución salina hipertónica, que tuvo errores en la hemodiálisis o que tiene un hiperaldosteronismo primario. Si el paciente se encuentra eubolémico, lo siguiente es ver cómo se encuentra la osmolaridad urinaria. Si está eubolémico y la osmolaridad urinaria se encuentra entre 300 y 800, la causa va a ser una diabetes insípida parcial, una diuresis osmótica o hipodipsia primaria. Si el paciente se encuentra eubolémico y con una osmolaridad urinaria menor de 300, pensemos que tiene una diabetes insípida y hay que ver si responde o no a desmopresina. Si responde, es central. Si no responde, es nefrógena. El que tiene un estado de volumen hipodipolémico, hay que ver cómo se encuentra la osmolaridad urinaria. Si se encuentra mayor de 800, pensemos que las pérdidas son extrarrenales. Y aquí, obviamente, el FENA se va a encontrar también como apoyo menor de 1%. Pensamos que son por ventilación mecánica, paciente quemado o pérdidas gastrointestinales, diarrea o vómitos. Y el paciente hipodipolémico y con osmolaridad entre 300 y 800, pensemos que las pérdidas son renales. Y aquí puede ser por diuréticos, diuréis osmótica o una diabetes insípida, pero de parcial. Este es el algoritmo de la hipernatremia. Para una mayor revisión de diabetes insípida, tengo un video aquí en mi canal, aquí arriba. Les voy a dejar el link para que puedan ir a verlo si gustan. Aquí, ¿qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? En cuanto a la medición de la osmolaridad urinaria, recuerden que hay fórmulas que se basan en la densidad. Pero estas, pues, sabemos que la densidad no va a estar salvada por los electrolitos, sino también por la presencia que tenga, por ejemplo, leucocitos, eritrocitos o algunas otras proteínas en la orina. Entonces, no es muy fidedigna. Entonces, si vamos a medir osmolaridad urinaria, que sea con la medición directa de los electrolitos urinarios, ¿sale? Se va a ocupar sodio y se va a ocupar potasio urinario. Tendríamos que, precisamente, pedirlos para poder llevar a cabo adecuadamente ese protocolo. En cuanto al tratamiento, hay que preguntarnos primero si es aguda o crónica. Si es aguda, se tiene que corregir un milimol por litro por hora las primeras 6 a 8 horas. Es como un tratamiento urgente. ¿Y qué se puede usar? Solución glucosada al 5% o solución salina al 0.45%. Entonces, esa es la corrección en agudo. Ahora, en crónico, bueno, en cuanto a los cálculos, son las mismas procesos que lo dejé juntos. Hay que corregir entre 8 y 10 milimoles o mil equivalentes por litro por día. Si el paciente, cuando iniciamos, se encuentra con hipovolemia, que es lo más común, hay que primero rehidratarlo con solución salina al 0.9%, llevarlo a la eubolemia y a normalización de los signos vitales. Cuando ya están normalizados los signos vitales, lo siguiente es calcular el déficit de agua, las pérdidas de agua en curso, estimar el cambio de horario de sodio y hacer controles cada 4 a 6 horas. Entonces, aquí les dejo las fórmulas. El agua corporal total es 0.5 por el peso en kilogramos. Si es mujer, se usa que sea 0.45 y si es hombre, 0.5 o incluso 0.6. Yo les dejo que usen 0.5 en promedio. El déficit de agua se calcula como el agua corporal total multiplicado por el cociente de sodio acérico medido y el sodio meta, menos 1, y el cambio de sodio en mililitros por hora es el sodio infundido menos el sodio acérico entre el agua corporal total, más 1. Vamos a ver un ejemplo de esto para que quede más claro. Tenemos un varón de 70 kilos que tiene un sodio de 168. Él tiene diabetes insípida que no está tratada y está orinando 100 mililitros por hora. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo corrijo ese sodio? Hago los cálculos. El agua corporal total de él, que es 0.5 por 70, nos queda en 35 litros. El déficit de agua, por lo tanto, es agua corporal total por el sodio medido entre el sodio meta, menos 1, y esto nos da 7 litros. El sodio total a corregir, pues si la mete 140, serían 28 milimoles, pero solo necesitamos corregir 10, ¿sale? Solo necesito corregir 10 porque si no, genero complicaciones. Entonces, hago una regla de 3 para esto. Si digo que 28 es el 100%, ¿cuánto equivaldría? 10. Despejamos la X y bueno, nos da como resultado 35.71%. Ahora, eso lo tengo que pasar a mililitros o a litros, igual una regla de 3, ¿no? Si 7 litros es 100%, ¿a cuánto equivale el 35.7? Igual, se hace el despeje y nos va a quedar que son 2.49 litros o 103 mililitros por hora. Ahora, voy a calcular las pérdidas continuas y ahí me está dando que la buresis es de 100 mililitros por hora, que son 2.400 en 24 horas y le calculo las pérdidas insensibles que se pueden usar entre 40 y 50 mililitros por hora en un paciente normal y que puede incluso subir hasta 100 o 120 mililitros en un paciente ventilado o quemado. Entonces, habría que buscar ese factor de corrección y que equivaldría a 960 mililitros en 24 horas. Hago la sumatoria. Los 103 para la corrección que es el déficit, los 100 de la orina, las pérdidas insensibles nos dan 243 mililitros por hora con solución glucosada. Entonces, si uso la solución glucosada al 5%, contiene 0 sodio. Cuando hago la fórmula de la corrección del sodio, del cambio horario, sería cambio horario de sodio es igual a 0, porque no le estoy infundiendo nada, menos 168, que es el sodio medido, entre el agua corporal total más 1 y que aquí son 35 litros. Esto nos da un cambio horario de 4.6 milimoles por hora si usáramos solución glucosada y si usamos solución salina al 0.45%, la famosa al medio molar, que si una solución glucosada al 0.9% tiene 154 milimoles de sodio, pues una al medio molar va a tener 77 milimoles. Entonces, si hago el cálculo con esto, aquí en vez de 0 sería cambio horario de sodio es igual a 77 milimoles menos 168 entre 35 del agua corporal más 1 y esto nos da menos 2.52. Hay que recordar que todas estas son aproximaciones y que deben de estarse llevando a cabo controles cada 4 a 6 horas y se deben hacer los cálculos en base a los resultados que tengan esas 4 a 6 horas. Espero que les haya gustado, es un tema bastante interesante. Obviamente aquí como el problema en cuanto a buscar las etiologías se genera cuando la causa es una diabetes insípida, entonces les recomiendo mucho ver ese video de diabetes insípida. Acá arriba les dejo el link en las tarjetitas que salen para que puedan revisar el tema. Por último, pues los invito a que se suscriban. En esta parte de la pantalla va a salir un botón o durante todo el video aquí hay un botón con el que pueden suscribirse. Activen la campanita para que se les avise todas las notificaciones de los videos nuevos que voy a estar subiendo y actualizaciones que vaya a ver aquí en el canal. Apóyenme con un like y pues compartan en redes sociales y síganme las mías en la caja de descripción. Les dejo los enlaces de mis redes sociales para que puedan seguirme, publico otros materiales aparte de videos. Cuídense mucho y tengan un excelente día. Hasta pronto. ¡Gracias!